¡Gracias! 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 las huellas vuelven de agua. Blanca huella que todos los días clavado en el yugo, me ves picanear. Compañera del largo camino, las horas enteras te veo blanquear. Mientras que abajo el peso del perigo los he descansado, los siento quejar. Yo anudando mi pena esta queja, con cantos y silbos deseo acompañar. ¡A la huella, huella, zaraza! Huella, huella, guay, volverá la ingrata a su casa. Cuando no foray, que si yo la viera zaraza, la hablaré de pena. ¡A la huella, huella, zaraza! Huella, huella, guay. Voy, zaraza, tus ojos tristones, mirando la huella, parecen buscar. El milagro de aquellos pasitos, que al irse la ingrata, no supo dejar. Compañero que unido conmigo, a un mismo destino, tenemos que andar. Picaneando y mirando la huella, la misma que siempre la vemos blanquear. ¡A la huella, huella, zaraza! Huella, huella, guay. Volverá la ingrata a su casa. ¡A la huella, huella, zaraza! Que si yo la viera zaraza, la hablaré, verá. ¡A la huella, huella, zaraza! ¡Huella, huella, guay! ¡A la huella, 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 guay! ¡A la huella, huella, guay! ¡A la huella, huella, guay!